Ejército del Perú, 200 años de gloria, la historia continúa. El Perú, 200 años de gloria, la historia continúa. Por esta terrible pérdida, quiero hacer votos que el sacrificio de nuestro hermano Solado, Ronald Mamani, no quede en vano. Que con su muerte, los peruanos de bien, entendamos que la disciplina debe hacernos más solidarios, que hacemos más vivos. Señora Carmen Ajacami Malle, os hago entrega de la bandera de guerra de nuestro glorioso objeto del Perú, que en vida defendida, su amado hijo, comandor, en nuestro prestigioso batallón de infantería motorizado, número 59, dejándonos una lección, en esta guerra, con un enemigo invisible, la cual lo venceremos todos juntos, como familia, como hermanos. Bueno, y la madre, el soldado, Carlos Mamani Jajagua, ha recibido el pabellón nacional, a parte de los miembros del ejército, en señal de entrega del único.